Música Pues aquí pues la experiencia es que junto con los niños de la escuela, con la comunidad, nosotros hemos estado vinculados a lo que es el reciclaje, como ustedes lo ven acá, todo esto son botellas de gaseosa. Música Empezamos por eso, por tratar de reciclar y de no tirarles todo ese plástico al medio ambiente, sino de cuidarlo, de mostrarle a nuestros niños, empezando nosotros por padres de familia, enseñarles a eso, a cuidar el medio ambiente. Y también pues la profesora nos da la idea de arreglar a nuestra patrona, a la gruta de nuestra patrona, haciendo estas flores. Y ahí pues cada padre de familia aporta una idea de qué modelo de flor, y ahí están todos los arreglos que hemos trabajado, mutuamente entre todos los padres de flor. Música 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 Por ahí dos, tres días a la semana. La pasamos chévere, compartimos un tinto o algo y la pasamos toda la tarde. Porque todo no puede ser de un mismo estilo. Hay que variar para... ...todos lo que nos presenta aquí en la región, tratar de utilizar todos los medios que tienen. Porque cada día salen más nuevas, llegan más nuevos y se unen más nuevos. Hay gente que no tiene niños estudiando ya en la escuela y eso se une más. Se ha mejorado bastante y como usted lo ve que a veces nos cita la profesora, que vengamos a ayudarle, pues yo creo que todavía hemos venido aquí a colocar el granito de harina. Por esta fecha es por lo de la... por lo menos la fiesta de la Virgen del Rosario. Entonces por lo menos el domingo vamos a tener la misa. ¿Qué vamos a hacer? Pues todas esas flores las vamos a llevar para adornar la Virgen. Entonces esta es la fiesta que motiva más acá a la vereda. Hoy estamos contentos porque estamos reciclando y a la Virgen del Rosario la estamos adornando. También le agradecemos también muchísimo a la directora, la profesora Elba Santander, que también ella ha colaborado con la pintura de las flores y todo. ¡Suscríbete al canal!